Cuando corrió el tartanero En Rancho Nuevo, señores, donde los hechos pasaron Recordando unas carreras, dos pistolas dispararon Muy mal herido Fernández, del suelo lo levantaron Se lo llevaron cargando al carro con mucho afán Ahí lo iba acompañando su esposa y un capitán Decía el doctor Agustín, este hombre es de mucha ley Si no quieren verle el fin, llévenselo a Monterrey Casi miro en el camino, un trago de agua pedía Adiós todos mis hermanos, también mi madre querida Les encargo el tartanero, si llego a perder la vida Ya con esta me despido, como ustedes lo sabrán Pues le ganó el tartanero a ese famoso al azar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!